Música Cubierta Multicancha René Schneider Esta iniciativa ubicada en el corazón de Calle Arica comprende el mantenimiento en las obras físicas de la cancha de la Junta de Vecinos René Schneider y la construcción de una cubierta La propuesta cumple la doble función de revitalizar el área deportiva además de potenciar el encuentro social entregando así un espacio amplio, techado de uso continuado en todas las temporadas Música La licitación de esta obra está proyectada para el primer semestre del 2024 tras la obtención de la recomendación social del Ministerio de Desarrollo Social Música 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 Bienvenidos amigos y amigas Qué gusto saludarles una vez más estamos en vivo y en directo compartiendo con Tu Salud Primero El programa organizado desde la Corporación Municipal de Castro desde el Departamento de Salud que busca que podamos nosotros conocer, mejorar mejorar todo lo que es la comunicación con nuestros vecinos, con nuestros beneficiarios para que usted sepa los números, para que usted sepa las prestaciones, para que usted conozca lo que está pasando desde el interior de la atención primaria hemos tenido programas muy interesantes respecto a programas de alimentación hemos tenido a nuestros amigos de Chile y Crece, hemos tenido a los amigos de Óptica, de Farmacia en fin, una serie de programas muy valiosos creo yo para los amigos que están en la casa que necesitan conocer cómo opera digamos la atención primaria pero también para aquellos que quieren acompañarnos o ser parte a lo mejor de alguna institución de alguna organización comunitaria y quieren estar ahí participar, qué sé yo, en los comités que tenemos también es una instancia igual a la que estamos siempre nosotros invitándole segundo punto antes de ir con nuestra invitada y queremos también ser majaderos en esto como lo decimos acá usted amigo, amiga que ha llegado a la ciudad hace poquito y que a lo mejor se vino a vecindar o quiere ya hacer su vida acá en Castro le invitamos a que usted se inscriba en el per cápita hemos estado en una campaña que ha sido la verdad que es bastante permanente a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales también y en todas las instancias porque creemos que es muy importante en la medida en que tenemos un per cápita abultado, importante significa que hay más recursos para la comuna se financia la atención primaria a través de cada persona que esté inscrita por lo tanto que usted se inscriba es muy importante no es menor si usted llegó a la comuna y lleva, no sé, dos o tres meses o un año, no lo sé, nunca ha regularizado esa situación acérquese primero acérquese al centro de salud, es una posibilidad pero yo le recomiendo lo segundo que es simplemente que nos llame por teléfono ya nosotros tenemos un teléfono que va a estar apareciendo en pantalla que es el teléfono per cápita que nos permite a nosotros inscribirlo sin que usted se mueva a su escritorio por decirlo de alguna manera usted simplemente recibe el llamado lo va a llamar Vanessa Domínguez ella ha estado haciendo un trabajo muy muy acucioso ahí le va a llegar un código y esto lo comento porque es hoy día muy expedito antiguamente usted tenía que llevarse la huella digital colocar un huellero entonces era un gorroso el asunto pero hoy día usted simplemente nos llama 975161290 975161290 ese es el número y la inscripción se va a demorar solamente 5 minutos le llega un código de validación y posteriormente lo inscribimos y como comprobante le va a llegar a usted un correo electrónico desde FONASA para que usted compruebe que efectivamente está inscrito en la comuna entonces es transparente, es rápido, es expedito, es online así que inscríbase en per cápita y así nos ayuda a acercar recursos valiosos para la comuna recursos que nos sirven para movilización para poner a punto nuestras camionetas para petróleo, para internet, para electricidad, para agua nos permite echar a andar esta maquinaria que es la atención primaria así que le esperamos amigos y por supuesto aquellos que han pasado el sistema privado y SAPRE, ¿cierto? a FONASA les esperamos en esta inscripción per cápita usted ya vio los números ahí que aparecen en pantalla así que simplemente ahora es momento de tomar acción bien, vamos entonces con nuestra invitada el día de hoy yo quiero dar la oportunidad que nos pueda saludar Fernanda gracias por venir hoy día gracias a ti por la invitación ya, porque sabemos que hoy día igual estás haciendo un esfuerzo de estar con nosotros así que te agradezco que nos acompañes para conversar de Proyecto Baja Visión así que bueno, comentémosle a los amigos en la casa acerca de este proyecto de Baja Visión ¿qué es el Proyecto Baja Visión? y que se ejecuta acá precisamente desde la atención primaria bueno, primero contarte ¿qué es la Baja Visión? la Baja Visión es un tipo de discapacidad de carácter sensorial que en este caso es de carácter visual son personas que tienen un rango visual bastante pequeñito ¿cuánto es esto más o menos? tú me dirás más o menos en el mejor ojo con la mejor corrección, es decir, con el mejor lente, la mejor cirugía no te ven más allá de 3 metros de distancia o sea, es bastante notable o que tienen disminuido el campo visual ¿cuánto? máximo un 20% o sea, te ven muy muy poquito ¿ya? esto les genera dificultades en el día a día ya sea para hacer sus actividades en la vida diaria salir fuera de casa el simple hecho de ir de la puerta de su casa hacia la salida de su casa es complejo para ellos es brutal algo que para nosotros es habitual es cotidiano incluso, por ejemplo, ir a buscar algo en el supermercado y te dicen ahí está ya más allá de 3 metros no voy así que ya tenemos ya tenemos la dificultad entonces, ¿a qué va este programa de Baja Visión? como yo te contaba fuera de cámara comenzó en el 2016 con Sebastián Borges que es nuestro tecnólogo médico de la Guapo formándose en Baja Visión necesitó un rehabilitador me pidió a mí que me formara nos formamos ambos en 2017 ya como rehabilitadores y evaluadores de Baja Visión y en el 2018 le propusimos a la corporación la posibilidad de iniciar el proyecto Baja Visión que es la rehabilitación para pacientes que tienen este tipo de diagnóstico que en general en Castro no se sabe el número específico de pacientes pero con el paso del tiempo hemos notado que se está acrecentando notablemente el número de pacientes que vamos a tener disculpa ¿hay algún antecedente, alguna información respecto de por qué se ha producido este incremento? ¿ustedes tienen alguna sospecha de por qué hay tanto aumento? se deben un poco al tipo de patologías que pueden desencadenar a Baja Visión por ejemplo, la retinopatía diabética derivada directamente de un paciente descompensado diabético que nunca se ha evaluado la vista o que no lo ha hecho producto de la pandemia que nos ha pasado mucho la edad avanzada las miopías altas desprendimientos de retina ya sea por lesiones por subidas altas de depresión etc. glaucomas no controlados todos estos tipos de diagnóstico a la larga nos pueden desencadenar a un tipo de Baja Visión que afortunadamente estamos teniendo un buen control por parte de los colegas pero nos deja de haber pacientes que no conocemos que son por lo general los pacientes que por ejemplo tenemos desde el hospital que no hemos llegado a ellos por ejemplo y que necesitamos la derivación pero ahí vamos de a poquito realizando las gestiones ok, entonces reiterar estamos hablando de un programa que es relativamente nuevo 2016 es relativamente nuevo y también obedece a una inquietud por parte de los funcionarios bueno, felicitar también esa inquietud ese deseo de hacer mejor la pega y de abrir la posibilidad para los vecinos que sufren este problema, esta patología ahora, ¿cómo es la derivación? ¿cómo una persona accede a los beneficios del programa? por ejemplo en primera instancia lo que necesitamos sí o sí es un diagnóstico de base es decir que ya el paciente ya tenga una evaluación de parte de oftalmólogo si es que no, ahí por lo general los colegas hacen la derivación ya de parte de médico de sector por ejemplo si está inscrito desde un CEFAM y se realiza la derivación vía interconsulta hacia la UAPO una vez en la UAPO los chicos otorgan una hora de evaluación específica para baja visión en la cual Sebastián se encarga de hacer las mediciones específicas para ver qué ayuda técnica le sirve a ese paciente para que después ingrese conmigo a rehabilitación propiamente tal ok, hablemos, a ver, primero vamos a hablar de la rehabilitación propiamente tal y luego vamos a ir al tema de las ayudas técnicas que entiendo que es otro mundo también ahí porque ahí dependemos también de otras instituciones que por supuesto trabajamos con el intersector trabajamos con distintos entes estatales, instituciones, etc. pero la parte de rehabilitación, es decir, la pega que nosotros hacemos directamente en los centros de salud ¿cómo es? ¿cómo se desarrolla? ¿quién la hace? la realizo yo en una primera instancia en la cual Sebastián realiza, como te decía, las mediciones de qué ayuda técnica le puede servir a este paciente ¿cuáles son? lupa con luz o telescopio la lupa te permite para ver de cerca el telescopio te permite ver un poco más de lejos ¿cuánto de lejos? dependiendo la agudeza visual del paciente que tenga y la patología una vez ingresamos, realizo las mediciones nuevamente corroboro que la ayuda técnica le sirva al paciente y de ahí comenzamos ya a desplazarnos dentro del mismo CEFAM para ver en acción si es que le sirven o no las ayudas técnicas porque a veces, claro, uno realiza las mediciones propiamente tal pero a veces en la práctica uno ve que la ayuda técnica ¿cuál le favorece mejor? o a veces la incorporación de un filtro podría mejorar en ese sentido el apoyo de esta ayuda técnica y todo lo vamos corroborando de acuerdo al mismo desempeño del paciente si el paciente es colaborativo, tiene ganas de aprender la rehabilitación se va muy rápido pero si ya tenemos mayores dificultades, una edad o ya otras complicaciones por ejemplo, no sé, hipoacusia es igual o un deterioro cognitivo ya se hace un poco más complicado pero eso no impide que el paciente no aprenda y no sepa ocupar la ayuda técnica propiamente tal Ok, solamente se me venía a la mente, junto con la ayuda técnica, junto con la rehabilitación ¿hay algún tipo de intervención a nivel psicológico, por ejemplo, al paciente que entendemos que está ya perdiendo la vista, que no puede ver más allá de tres metros? ¿hay un apoyo de ese ámbito o no? Por lo menos desde parte de los sectores ha existido ese apoyo el problema que hemos presentado en el último tiempo es que algunos pacientes se sienten reacios de participar, por ejemplo de intervenciones psicológicas propiamente tal ¿acceden a los medicamentos? Sí pero más atención personalizada les cuesta un poco más porque nos refieren que a veces a los colegas les cuesta comprender lo que es una discapacidad visual o les cuesta comprender qué es lo que está pasando con que estoy perdiendo mi conexión con el entorno entonces ponerse en el lugar del otro cuesta a veces De eso es una situación muy dura, digamos Es compleja Pero hemos notado que por lo menos los colegas que están dentro de la red hay algunos que son bastante idóneos y que llegan a veces a los pacientes y logran comprender esa situación y hemos tenido buenas acogidas y otras que ha costado un poco más pero de a poco vamos enfrentando esas situaciones con los pacientes Ok, hagamos una descripción de las ayudas técnicas porque tú mencionaste la lupa, ¿cierto? Hace mucho tiempo, claro, uno a lo mejor en el colegio usó la lupa para leer a lo mejor había en las escuelas pero ahora estamos hablando en otro ámbito estamos hablando de que permanentemente tienen que utilizar esas ayudas técnicas y en el caso del telescopio ¿ya? ¿la persona tiene que permanentemente andar con ese elemento? Por lo menos para lo que es el telescopio el telescopio solamente se ocupa para visión de lejos pero para situaciones puntuales por ejemplo, para ver letreros para ver, no sé, si alguien se acerca a la puerta quién es la persona para verle el rostro porque por ejemplo, si lo ocupáramos diariamente la persona al ver una visión de más allá de 6 metros y otro ojo con una visión cero probablemente va a haber tropiezos y van a haber riesgo de caídas ¿ya? pero es principalmente para ver situaciones puntuales por ejemplo, para ver la micro que viene el colectivo que le pueda servir cosas como esa lo mismo la lupa se ocupa principalmente por ejemplo para lectura por ejemplo, ver la boleta de agua cuánto le salió ver cuánto le... por ejemplo, tengo muchos pacientes que son religiosos por ende, necesitan por ejemplo leer la Biblia la Biblia, correcto entonces, eso le permite nuevamente conectarse con su entorno volver a estar presente volver a sentirse independiente y autónomo y es fundamental el hecho simplemente que cuente con la lupa para ver algo por sí mismo por ejemplo, algo ver en el celular ya... claro, mira, aquí en el fondo estamos hablando también de calidad de vida o sea, estamos de acuerdo de que estamos todos en un ciclo vital, ¿verdad? que en algún momento se deterioran los sentidos qué sé yo, y vamos perdiendo movilidad pero el envejecer saludablemente el tener las capacidades como dices tú, la autonomía para hacer las cosas solo o como decías tú, para leer la Biblia que es parte importante para la vida del creyente entonces, son cosas importantes tiene que ver con calidad de vida tiene que ver con cómo se enfrenta ese tramo de la vida ahora, también hay personas que son jóvenes y que también sufren esta misma problemática exactamente, o sea, nosotros el programa Baja Visión cuenta desde pacientes desde los 18 años a actualmente 85 años 18, mira que son pacientes que en general la gente joven aprende mucho más rápido y son patologías que entre comillas han nacido con ellas o se han desarrollado muy tempranamente en la edad, entonces tienen bastante mucho más adaptación al entorno adaptación a la situación entonces no necesitan tanto apoyo psicológico o tanto apoyo para la rehabilitación pero un paciente que de a poco o de un momento a otro perdió esta visión es mucho más complejo ahora, me detengo ahí y esta pérdida de visión en algunos casos porque hemos tenido acá a colegas que nos explicaban que en algunas situaciones la pérdida de visión es repentina o sea y eso debe ser súper importante a nivel emocional que de un momento a otro pierdes la visión todo tu vida ha sido autónomo y con lo que implica perder la visión lo que implica emocionalmente psicológicamente de un día para otro no haber más allá dos metros entonces al ser repentino me imagino que tiene un impacto psicológico súper profundo tanto no sólo para el paciente sino también impacta a la familia entonces a veces nos ha pasado que el paciente está en un proceso en el cual ya está aceptando su situación pero la familia sigue en el duelo entonces ¿cómo tú haces entender a esa familia de que este paciente con este tipo de ayudas o esta rehabilitación puede ir mejorando y puede generar esta autonomía? entonces igual es importante ir trabajando tanto en la familia exacto por eso pasa mucho que durante la rehabilitación yo les digo venga con un acompañante o venga con un familiar para que vean lo que usted puede hacer para que sepan lo que estamos trabajando también y lo podamos replicar también en el hogar porque al fin y al cabo lo que yo realizo por ejemplo en el CESFAM que a todo esto trabajamos con pacientes de toda la comuna no solamente del Quillagüe replicamos cosas que tratamos de llevarlas después a lo cotidiano porque solamente realizar la rehabilitación en el CESFAM es algo en un ambiente controlado pero otra cosa es con guitarra como dicen entonces llevarlo a la realidad es importante y por eso le digo si es posible venga con alguien traiga a la familia conversemos veámoslo como lo podemos hacer en la casa claro porque como dice esto es un ambiente controlado pero la realidad es muy muy distinta amigos que están en la casa estamos hoy conversando con Finanda Miranda que está con el sistema de hoy y nos ha presentado proyecto Baja Visión claro a lo mejor es un proyecto que gracias a Dios no afecta tanta tanta población y yo creo que es bueno sigamos en las cifras de cuántas personas pero sin embargo es importante que esté alojado en la atención primaria que son funcionarios nuestros los que están desarrollando estas labores y que surge de una iniciativa nuestra de nuestros funcionarios se financia luego y viene la implementación del proyecto Baja Visión pero además hay otra patita que tiene que ver no lo olvidemos que tiene que ver con las ayudas técnicas ¿cómo se gestiona las ayudas técnicas? ¿con quién? ¿cómo lo hace el usuario para acceder a estas ayudas técnicas? bueno primero para acceder a ayudas técnicas requiere sí o sí de tener la credencial de discapacidad que también se gestiona en los SPAM de nuestra comuna en los SECOF y en las postas es el paciente que va solicita la evaluación de discapacidad y nosotros la gestionamos una vez ya tiene la credencial CENADIS que es el Servicio Nacional de Discapacidad una vez al año abre una ventana de postulaciones de ayudas técnicas esto no es solamente para los pacientes con baja visión sino para todos los pacientes que tengan la credencial de discapacidad y que requieran alguna ayuda técnica para su día a día entonces teniendo la credencial se va al SESFAM nuevamente y se postula con un evaluador de ayudas técnicas que en este caso también vengo siendo yo ya tú pateas el penal lo que a veces a toda la cuestión y una vez se puede acceder a esa ayuda técnica demora su tiempo en llegar pero de ganarla se obtiene una ayuda gratis perfecto ahora los tiempos ¿cómo estamos con los tiempos respecto a las ayudas técnicas? vamos a ver después de la pandemia ha ocurrido un lentecimiento de la situación ya tenemos pacientes que están esperando su ayuda técnica desde el 2019 wow ya pero afortunadamente este año gracias a que nuestros propios pacientes de baja visión generaron una agrupación de personas con discapacidad visual que se llaman Miradas de Chiloé están juntando recursos ganando proyectos para lo que es la compra de una batería de ayudas técnicas para entrega a los pacientes que estén en la agrupación o que tengan baja visión la cual pretendemos gestionarla nosotros como programa de baja visión potente igual o sea ¿cómo nace entre paréntesis esto de organizarse que es algo que alentamos también desde el municipio la posibilidad de organizarse porque en la medida en que nos organizamos también existe la posibilidad de tocar alguna puerta ya con una personalidad jurídica tenemos 6% tenemos el gobierno regional y hay instancias hay recursos sectoriales pero tiene que existir esta personalidad jurídica ordenadita ¿cierto? como Dios manda con su libretita y todo igual es un proceso que se demora pero hay que hacerlo es un proceso pero se puede esto comenzó en una jornada que tuvimos de diagnóstico participativo me parece mucho si no estoy mal en el 2018 una vez ya habíamos creado el programa de baja visión ahí surgió la idea de poder hacer una agrupación pero no se concretó hasta este año esto gracias a las gestiones realizadas por la misma presidenta y otras personas de la misma agrupación Jessica, Héctor, Martín y la propia Valeria que es la presidenta quienes se dieron cuenta que era necesario sí o sí tener la agrupación puesto que como proyecto de baja visión habíamos postulado igual en buenas prácticas y lamentablemente no salió un producto que no teníamos una agrupación que nos afiatara la generación de este proyecto o la por así decirlo la ampliación del proyecto de baja visión que era ya tener el banco de ayudas técnicas y tal vez un box específico para baja visión para implementar algunas cositas extra que nos falta por ejemplo evaluar o desarrollar con los pacientes entonces los pacientes mismos de baja visión se reunieron comenzaron a hacer las gestiones y se tiraron ya en julio de este año a una agrupación propiamente tal que ya tiene personalidad jurídica como te digo ahora están bueno como proyecto de baja visión nosotros como parte del equipo tanto Luis Sebastián y yo estamos dentro de la misma agrupación apoyándolos técnicamente para todo lo que corresponde ya sea evaluaciones de pacientes adquisición de nuevos conocimientos o incluso evaluaciones de pacientes que no conocemos de otras regiones de otras comunas que se han incluido dentro de esta misma agrupación disculpe baja visión existe en otras comunas también o en Castro no sé si maneja esa información te cuento que el programa baja visión es el único nivel provincial solamente Castro solamente Castro lo más cercano que tenemos como baja visión es un equipo que se formó en Osorno pero ellos trabajan en un colegio inclusivo por ende no atienden a pacientes que no estén dentro de ese colegio por ende nosotros somos pioneros en ese sentido felicitaciones muchas gracias por eso atendemos a todos los pacientes que podamos de la comuna lo que estamos haciendo ahora dentro de la misma agrupación de personas con discapacidad visual es incentivando a las otras comunas para que generen este recurso que necesitamos que es la formación de nuevos rehabilitadores en baja visión y formación de tecnólogos médicos en baja visión pero nace también desde acá de la experiencia ¿cuántos? ¿6 años más o menos? ¿6-7 años? de Castro eso sin contar el hecho de que estuvimos rezagados un poquito con el hecho de la pandemia claro que no demoró todo pero aún así estamos sacando todo lo que podemos adelante perfecto así que con institución hoy día sí ya está precisamente mucho más institucionalizado el proyecto de baja visión ahora puede ser y vamos a ir ya sobre el final del programa puede ser que algunos de nuestros amigos en la casa tengo un familiar ¿verdad? que ya está sufriendo problemas de baja visión ya la familia a lo mejor lo ha detectado la persona a lo mejor no sabe cómo pedir ayuda me gustaría que pudiésemos ahí orientarnos yo sé que la mayoría son población nuestra no sé el gran porcentaje de la gente que se atiende en salud pública todos son población a cargo pero puede ser que alguien está escuchando o vea este programa a través de redes sociales y necesites acceder a esto me gustaría que repasásemos esos puntos de cómo acceder dónde puede acercarse con quién preguntar qué puerta tocar para poder acceder al programa de baja visión bueno baja visión principalmente se focaliza en todo lo que es el Cefam Quillagüe pero eso no quita el hecho de que cualquier paciente está en Quillagüe pero es comunal pero es comunal por eso cualquier paciente que esté dentro de la comuna de Castro solicite una derivación hacia baja visión simplemente necesita la derivación de parte del médico de su sector que lo derive a través de interconsulta por baja visión y ahí los colegas de la UAPO hacen el rescate por así decirlo de esa interconsulta e ingresa primero con Sebastián para luego posterior a rehabilitación conmigo perfecto entonces ahí tiene usted la información amigo que está en la casa de este proyecto hermoso que se llama Baja Visión y destacar de que Castro efectivamente es pionero en la implementación y ejecución del programa y también destacar el día de hoy la importancia de que los usuarios también estén organizados creo yo que es importante destacarlo hemos tenido nosotros aquí entrevistas con dirigentes y que nos han dicho sentados donde estás tú colega la importancia de primero organizarse pero también ir renovando los liderazgos tenemos de repente el dirigente que está en dos o tres comités que trabaja con el CEFAM hasta bomberos el dirigente pero es importante también que las nuevas generaciones los jóvenes a lo mejor se vayan involucrando en este tipo de organizaciones y caso digamos de éxito Miradas de Chiloé Miradas de Chiloé lo pueden seguir por Instagram que ahí tiene su red social perfecto entonces ahí igual le aprovechamos de saludar a Miradas de Chiloé y tal vez en algún momento podamos también compartir con ellos para difundir también la pega que están haciendo y destacar sus labores ¿qué parece? ningún problema cualquier cosa las reuniones se realizan en la sede social de la Villa Los Colonos todos los primeros viernes del mes los primeros viernes del mes bien Fernanda yo te agradezco quisiera a los amigos que están en la casa recordarles que estamos siempre siempre compartiendo con su programa Tu Salud Primero y reiterar como siempre estamos ya terminando un ciclo de lo que es la inscripción en nuestra comuna pero inmediatamente comienza el siguiente ciclo y quiero explicarlo antes de finalizar que los cortes de nuestras inscripciones per cápita siempre son ahora en septiembre terminó hace poquito septiembre pero comenzamos nuevamente un desafío desde octubre de 2023 comenzamos nuevamente un desafío hasta septiembre de 2024 de inscripción así que es importante nosotros hemos estado permanentemente mientras estemos en este espacio que se abrió en este canal vamos a seguir invitándole a que usted se acerque se inscriba es fácil es sencillo se demora tan solamente cinco minutitos la inscripción per cápita usted sus hijos sus familiares si vino usted a vivir con un adulto mayor acérquese a nuestros centros o llámenos a los números que aparecen siempre en pantalla del canal nosotros ya finalizamos el programa recordándole siempre que estamos todos los días miércoles junto con toda la programación que tiene el canal recordemos buenos días Chiloé Edu Castro Voces Comunitarias Tu Salud Primero Castro Ciudadano Pasión Deportiva entre otros programas a nosotros nos convoca la salud de la comuna Tu Salud Primero así que le invitamos todos los miércoles recuerde a partir de las 4 de la tarde le esperamos aquí en el canal muchas gracias por su sintonía Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.